Estamos con Guadalupe, de la Asociación por los Derechos del Parto, el Nacimiento y la Crianza. Vos podés. Y bueno, Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por este espacio para poder comunicar esto que vos estabas explicando tan claramente. Bueno, gracias. Pero contanos vos, ¿en qué estamos? ¿En qué hemos avanzado en el país con esto? ¿En qué estamos en este momento y qué se está necesitando? Bien, en nuestro país, como vos comentabas, tiene ya vigente desde el 2004 la Ley 25.929 que enumera los derechos de la madre y de los niños en el momento del parto. Diferente de muchos otros países, digamos, de nuestra región y del mundo. Por lo cual, en ese sentido, estamos como bastante avanzados. Bien. De todas maneras, y esto que vos también comentabas más temprano, el hecho de que todavía no esté reglamentada hace que muchas veces cuando estos derechos no son respetados y tanto la madre como el niño que nace son vulnerados y sean víctimas de violencia obstétrica, porque ese es el tipo de violencia que le cabe al profesional de la salud o cualquier persona que en el ámbito de una institución pública o privada, a basado en los derechos que se enumeran en esa ley. El problema es que, no estando reglamentada todavía, no existe un mecanismo de denuncia claro, ni tampoco multas o peras para que ellos queden... Claro, sanciones. Entonces, estamos trabajando desde distintos ámbitos del país buscando la reglamentación de estos derechos para que tanto las madres como los niños que están en el proceso de parto puedan ser respetados tal como establece la ley que ya está vigente. Qué bueno, qué bueno. Sí, firmé el petitorio el otro día. Entonces, es que una cosa que me asombró mucho de acompañarla, Lucía, a los Tetra y a cuantas charlas se ha cruzado, es que si vos no te preocupás por acercarse a ustedes o por informarte un poquito en internet y ahí empezar a ver todo este lío, ¿no? Bueno, no hay información pública en la sala de espera, yo por lo menos no la vi, de ningún lado que te diga, mirá, hay extremos dentro de este tema, ¿no? Pero por lo menos que te diga, mirá, la Organización Mundial de la Salud está diciendo esto y esto y vos por la ley 25.929 tenés derecho a tal y tal cosa. Como que no hay información, yo he charlado con chicas, te digo, hasta universitarias, o sea, no te estoy hablando de gente que, bueno, por un tema de educación no tienen ni idea de lo que es el parto respetado. Sí, eso también tiene que ver con la reglamentación, con la política de difusión y de visibilización de estos derechos que tampoco, digamos, no estando reglamentada. De todas maneras, hay algunos organismos, como es el Consejo Provincial de las Mujeres, que el año pasado emprendieron una campaña que tiene que ver con una campaña, digamos, gestando el cambio, donde se comunicaba a través de afiches en algunos centros de salud, sé que la gente todavía no es el óptimo, cuáles son esos derechos que tenemos las mujeres y cuáles son los derechos de nuestros niños, porque siempre que hay un parto hay un nacimiento y entonces los derechos que se vulneran no solo son de la madre que está pariendo, sino del bebé que está llegando a este mundo. Muchas veces en un escenario lleno de violencia y cuando se habla de violencia obstétrica, en general lo que se entiende es del maltrato verbal o físico por parte del equipo de salud y no necesariamente tiene que ser esto. La violencia obstétrica está tipificada como la medicalización o el no respeto por los tiempos biológicos y naturales de un proceso de trabajo de parto, de parto y de puerperio. Es decir, que cualquier técnica que por protocolo o porque es lo habitual que se usa en una institución de salud con el objetivo de acelerar el parto, que esto es algo absolutamente cotidiano y que está absolutamente naturalizado, digamos, atenta contra este derecho que establece la ley de que el parto tiene un tiempo biológico, psicológico y físico que es derecho de esa mujer poder atravesar de manera contenida y respetada. Claro, con lo que vos nos estás contando, nos damos cuenta que estamos mucho más complicados, si se quiere, a la hora de lo que hacemos habitualmente como normal o como natural, por el hecho de hacerlo justamente como común, ¿no? Como lo más común, lo normal, aparentemente lo natural, es algo que en realidad no tiene que ver con lo natural, con lo verdaderamente natural. No, es cierto que si una mujer, digamos, conoce sus derechos y lo plantea en su equipo médico, puede manifestar y dejar por escrito incluso antes del momento de la internación cuáles son las prácticas que ella decide que no se realicen sobre su cuerpo para evitar el apurar, digamos, el tiempo biológico del proceso del parto, como puede ser el uso de la medicación, no sé, el goteo con oxitocina sintética, la rotura temprana de la bolsa, hay un montón de situaciones que son absolutamente naturalizadas y que todas entendemos que tienen que ver con un parto normal y en realidad no lo son. Guadate, yo leí ese listado para afirmar, pero en la práctica te encontrás más o menos con esto, o por lo menos lo he escuchado bastante con gente que está en la misma situación que nosotros, es decir, embarazados. Los ostetras también son empleados y es como que le pedís mucho frente a la institución, que es mucho más poderosa, en que te acompañen esto. Entonces muchos cuando venís con este tema, hacen retranca, no quieren exponerse frente a la institución de esta manera. Porque se supone que ellos o te alientan o por lo menos lo concienden. Entonces más o menos el discurso es decir, mira, si vos querés ir por este lado, yo no soy de los tetras indicados. Y la verdad es que te quedás sin ostetras, porque no son muchos los que se bancan ir adelante de una institución porque pueden perder su trabajo, eso les puede llevar a que los laden. Entonces es como que no hay nadie que tenga fuerza para... No, no, no sé, no, permitime creer un poco de esta situación, de que verdaderamente, digo, hay unos cuantos médicos ostetras que trabajan respetando estos tiempos biológicos de las mujeres. No, no, eso sí, eso sí. No hablo del parto domiciliario, que a lo mejor es otro tema. No, no, eso sí, que respetan ellos sí, pero que cuando vos querés arreglar algo institucional que no tenga solamente que ver con ellos, por ejemplo, hay todo un tema, cuando vos entras a quirófano para una cesárea, es todo un tema, porque algunas instituciones tienen, en la plata casi todas, según tengo entendido, como regla que vos no entres por una cuestión de asepsia del quirófano. Entonces ahí ya no es el ostetra el que resuelve porque hay un jefe de quirófano. Sí, claro. Entonces el ostetra se le tiene que plantar al jefe de quirófano. Y en realidad ni siquiera es el ostetra, somos los mismos usuarios del sistema de salud quienes podemos escalar esa situación en el caso de que el ostetra nos cuente que hay una negativa que lo excede, porque tengamos en cuenta que al principio hablábamos que había vigente, que hay vigente, una ley nacional que no puede estar por debajo de un protocolo de un hospital. Entiendo esto que vos comentás, pero conocemos muchos casos de parejas y de familias que habiendo comunicado hasta el ostetra han podido hablar con el director médico a lo mejor de una institución y han conseguido, no sé si de la mejor gana por parte de los directivos, pero han conseguido que sus parejas pudieran estar presentes en el momento de la cesárea. No es lo más frecuente, pero es como una batalla que tenemos que ir librando todos hasta que consigamos el marco jurídico que nos permita tener nuestro derecho dado como corresponde. Es verdad que hay que hacer un trabajo extra e ir en contra de un poder hegemónico, pero es algo que bien vale la pena. Sí, un trabajo que en un punto es medio garrón porque uno está en otra cosa en ese momento, ¿no? Claro, está buenísimo lo que vos estás planteando, porque ese es un trabajo que no se hace en el momento del parto. Esto es algo que nosotros, la mujer embarazada y el compañero, tenemos que ir conociendo cuál es el estilo de trabajo del médico, no solo en el momento del parto, digamos, durante todo el tiempo que dura el embarazo y desde el primer control ir conociendo, ir preguntándole, bueno, ¿y usted cómo se maneja? ¿y usted cuántos partos asiste? Y en el caso de que hubiera una complicación y hubiera que hacer una cesárea, como, digo, es algo que uno puede ir previendo y conversando de antemano, porque desde luego el momento del trabajo, digamos, el inminente nacimiento de nuestros hijos no nos puede tener ocupados de librar una batalla contra un gigante. Eso es algo que debimos haber trabajado durante todo el embarazo, de a poco, ir conociendo nuestros derechos, ir conversando con cada uno de los representantes de este sistema de salud para poder conseguir lo que nos cabe como ciudadanos de esta república, que es poder parir y poder nacer de manera respetada. Ni hablar. Bueno, Guada, la verdad que nos has tirado un poco de luz sobre todo este tema de cómo irlo trabajando, ¿no?, para poder estar tranquilo. Una de las cosas que estuvimos hablando con Javi esta semana justamente fue esa, ¿no?, de que llega el momento cuando vos te empiezas a enterar de todo esto y ahí te agarra un poquito de cosa porque tenés que estar con otra onda y resulta que te tenés que poner a pelear a veces contra este tipo de cosas. Es como, nada, el defender nuestros derechos y los de nuestros hijos, ¿no?, que parecen incluso mucho más importantes que los nuestros, es como una tarea que nos ocupa desde el principio del embarazo. Y está bueno que entendamos que no es una lucha que ya está perdida y que entonces, bueno, nos sometemos a lo que está funcionando, sino que es algo que se puede transformar y que de hecho se transforma porque nosotras somos testigos desde la ONG de montones de familias que han conseguido lo que desean, que es este parto y este nacimiento respetado. Buenísimo, Guada. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Te agradezco de todo corazón esta conexión. Y que nos hayas apoyado con este tema que no queríamos dejar de lado, sobre todo en esta semana. Bueno, déjame lo último que diga, que el viernes próximo los convocamos a todos los oyentes, a ustedes también, a un programa de Voz Sabés que se va a hacer desde el anexo de la Cámara de Diputados y a partir de las 5 de la tarde va a ser una radio en la que va a poder participar la audiencia y, bueno, nada, para poder seguir teniendo todos cada vez más acceso a esta información que a veces nos resulta corta. Buenísimo, Guada. Muchísimas gracias. Gracias, Guada. Gracias a vos. Adiós, hasta luego. Un beso grande. Bueno, la verdad que todo lo que veníamos hablando muy bien sintetizado y con respaldo. Bueno, vamos a un temita y volvemos para unos saluditos.